Pero hoy de una manera especial, tú que estás aquí, el Señor va a pasar cerca de ti. No sea ignorante, no te quedes como que nadie pasa, como que tú no tienes fe. Jesús necesita tu fe. Jesús no te va a obligar, pero tú sí lo necesitas a Él. Cuando pase, míralo. Si tiene que tocar, toca. Pero ahí está Jesús. Ahí va a pasear Jesús, cerca de ti. Si Jesús, si tú tienes de qué liberarte, pídele su liberación. Si tú quieres que Él te sane, pídele su sanación. Si tú quieres que Él te renueve, pídele tu renovación. Pero no te quede indiferente ante su presencia, ante su paso. Aquel ciego. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué va a ir? Es Jesús el Nazareno. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le dijo, ¿qué tú quieres? Quiero que me sane. Quiero que me sane. Y Jesús le dice, sí, sí quiero. También contigo lo puede hacer. Porque sigue pasando. Él sigue liberándonos. Él sigue levantándonos. Él sigue sanando de nuestra ceguera. Sanando nuestros corazones. Sanando nuestras enfermedades. Él sigue liberando a los endemoniados. Por eso nadie se resiste ante su presencia. Y cuando tú te haces indiferente, tú te conviertes en alguien sin fe. En alguien que no cree el paso de Jesús. Como aquellos que lo ignoraron cuando llegó a Israel. Señor Jesús, sigue curando, sigue pasando. No pase de largo, Señor. Bendíceme. Aquí está tu hijo. Aquí está tu hija, Señor. Bendíceme. 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 Música En alabanza y adoración alzo mis manos y alabo a Dios En alabanza y adoración alzo mis manos y alabo a mi Señor Santo es, Santo es, Santo es, Santo es Santo es, Santo es, Santo es Adóralo, adoralo y alabo el que está pasando frente a ti Sanan los enfermos y en cada alabanza Bendito y alabado eres Señor Tiembla el infierno, Santo es Jesús Mientras yo respire, te alabaré Amado seas Y tu Santo Nombre glorificaré Santo es, Santo es, Santo es Santo es, Santo es, Santo es Santo es, Santo es Ahí está Jesús, míralo, míralo Santo es, ahí está Jesús en este momento Santo es, Santo es Los ángeles te alaban Los veinticuatro ancianos Aclaman noche y día Amado seas Los ángeles te alabanza y alabo a Dios Y alabo a Dios También tú perteneces a este batallón Todos, Santo es, Santo es, Santo es Santo es Jesús, Santo es el Señor, Jesús Eucaristía. Santo es, Santo es, Santo es, Santo es, Santo es. En alabanza y adoración, alzo mis manos y alabo a Dios. En alabanza y adoración, alzo mis manos y alabo a mi Señor. Santo es, Santo es, Santo es, Santo es. Santo es, Santo es, Santo es, Santo eres, Santo eres. Santo es, 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 Santo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! También tú perteneces a este batallero ¡Santo es! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por amarme a mí también! ¡Gracias Señor por esta adoración! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor por regresarme aquí también a la parroquia! ¡Gracias Señor por esta oportunidad! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor!